Estamos en la Casona de Amahuaca, mi nombre es Guillermo. Venimos a presentar lo que es el taller de técnicas participativas. El taller tiene que ver con poder transmitir a líderes comunitarios, los docentes, operadores en salud, herramientas didácticas para trabajar con grupos en la comunidad. Vamos guiando a la gente a participar de una travesía. Paseamos por el Parque Nacional del Cono Invertido. Cono Invertido de Pichón Rivier. Que va trabajando todos los módulos, los vectores que tiene un grupo para conocerlo. Que es la cooperación, la comunicación, la pertinencia, la pertenencia, la afiliación, la tele, el aprendizaje. Para lo último terminar trabajando y pensando lo que son actividades callejeras. ¡Por el derecho a jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! El taller es vivencial, nos basamos en la experiencia, en lo que van sintiendo. Todo esto es mediante un juego, vamos pasando puentes, vamos pasando islas, vamos pasando diferentes actividades que va haciendo al grupo cohesionarse. Por otro lado, que puedan a partir del juego vivenciarlo para poder transmitirlo. También pensando en realmente lo que estamos haciendo, el juego como analizador. Hay un mismo componente lúdico en todos los recursos que van surgiendo en la sociedad, en la comunidad, que en todos tiene el ADN lúdico. El jugar no es solamente para niños, el jugar es para todos. Ella murió recién, es un hijo de su madre. Yo estoy mirando lo que ella está mirando con tantas ganas. Cada una hizo como si fuéramos los tres ciegos. En realidad siento que es la evolución de 14 años de trabajo, donde desde la Casona se ha ido trabajando en diferentes formas en el área comunitaria, y se va nutriendo, digamos, el área comunitaria de este tipo de cursos. Ese es en uno de los objetivos. Los otros objetivos es que las técnicas y las cuestiones que nosotros trabajamos se vayan multiplicando por diferentes lados. Y eso es como si fuera la Casona se ha ido mejor. Y eso es como si fuera la Casona se ha ido mejor.